¡Largaron el clásico Raúl Aristegui, grupo 2 en la escala internacional! Salen muy agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 5, Dulce Despertar, estira el pescuezo de ventaja sobre el 6, Saudi Dubaya, la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 3, Soy la Líder, cuarta ubicación para el 4, Unión Azteca, quinto lugar viene corriendo el 7, Jean Dubal, más atrás corre el 1, Masai Mara, cierra la marcha el 2, Jin Jin, los 400 iniciales en 23, 99, no hay variantes, siempre con la defensoras del Estudara, vacaciones el 5, Dulce Despertar, estira cuerpo de ventaja sobre el 6, Saudi Dubay, al tercer lugar viene corriendo abierta el 7, Jean Dubal, cuarta por dentro lo hace el 3, Soy la Líder, más abierta viene corriendo el 4, Unión Azteca, 2, 800 en 47, 30, no hay variantes, siempre con la favorita el 5, Dulce Despertar, marcando el camino, tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el 6, Saudi Dubay, al tercer lugar viene corriendo por dentro el 3, Soy la Líder, las participantes del clásico Raúl Aritegui, vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final, últimos 350 metros de carrera, se juntan en lucha por la primera ubicación, sigue dominando abierta el 5, Dulce Despertar, saca pequeña ventaja sobre el 3, Soy la Líder que se resiste por dentro a la tercera ubicación, viene atropellando el 2, Jin Jin, último 50 metros de carrera, se va a imponer el 5, Dulce Despertar, estira cuerpo de ventaja sobre el 3, Soy la Líder, y cruzaron el disco. Clásico Raúl Aritegui, prueba de grupo 2 para la escala internacional en el Hipódromo de la Plata, el triunfo de Dulce Despertar, caballeriza vacación, entrenadora Marina Bragante López, jockey Francisco Leandro Fernández González. El señor Manuel López, presidente de la comisión de carreras, hace entrega de la copa, recibe el señor Agustín Ventemiglia por el propietario. A continuación, el integrante de la comisión de carreras, José Luis Tranquilini, hace lo propio con la entrenadora, recibe Marina Bragante López. Y el también integrante de la comisión de carreras, Alejandro Amarozzi, hace lo propio con el jockey, recibe Francisco Leandro Fernández González. Los invitamos a posar en la foto grupal con los premios. Felicitamos a los triunfadores. Dulce Despertar se impuso en el clásico Raúl Aritegui, grupo 2 para la escala internacional en el Hipódromo de la Plata. Felicitaciones. La reservada del Estudarás Vacación Dulce Despertar se impuso en el clásico Aristegui, en el Hipódromo de la Plata. A bordo estuvo Francisco Leandro Fernández González. Leandro, te vamos a decir, porque todos te conocen por Leandro. Pero contame cómo fue la carrera. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Felicitar a todo el equipo de la Potranca. Es una Potranca muy buena. Ya había demostrado en Palermo. Tenía que venir a la Plata. Nosotros esperábamos un triunfo más desahogado. Pero la verdad que lo importante es que ganó la Potranca. Es una Potranca muy buena. Yo creo que tiene mucho para mejorar esta cancha. Era la primera vez que venía acá. Por ahí extrañó un poco el desarrollo. Pero la verdad que es una gran Potranca. Me tocó estar en el último clásico que te tocó perder chiquito con Noriega. Que hicieron un carrerón. Y la verdad que demostró que no le asusta pelear, ¿no? No, es una Potranca que tiene muchas condiciones. Desde la primera paschera que empezó a la mañana. Demostraba que era distinta de las demás. Se mueve muy bien. Y bueno, ha demostrado todo lo bueno que hace a la mañana a la taja también. Bueno, hablemos del jockey ahora. Ahora, firmaste con las monjitas. ¿Cómo queda ahora? O sea, ¿quién tiene prioridad de las caballerizas para las cuales corres? Bueno, primera monta está la monjita. Después, segunda monta, tengo un compromiso con la leyenda de Yareco. Y después tengo más chifero y un montón de gente más que me ha apoyado desde que estoy acá. Así que paso un muy buen momento. Agradecer a la gente que sigue confiando en mí, en mi trabajo. Y nada, sigo trabajando para que sigan los triunfos. Presidente, estábamos recordando las primeras veces que te decíamos notas acá. Que hablabas bastante poco el español. Hace de esto ya 10, 11 años, ¿no? Sí, ahora en septiembre cumple 11 años. Y bueno, todavía me sigue costando un poquito, pero ha mejorado algo en este pasadero. Bueno, pero lo tuyo no es hablar, sino correr y lo haces muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Seguimos entonces con la reunión. Francisco Leandro Fernández González, el jockey de la vencedora en el Clásico Aristegui. Gracias. 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 Gracias.